Hola a todos, aún mismo estamos en la Comunidad China en México. Además de los poemas, también invitamos a un grupo de artistas que nos trae un espectáculo maravilloso de la danza tradicional de Tragón y León. Ahora mismo en China ya entra el año 2024. Vamos a escuchar qué deseos y peticiones tienen ellos para los amigos que en China. Un deseo para los amigos en China para ser felicitados. Abudancias, salud y amor. Hola, bendiciones, salud, amor, prosperidad, larga vida. China en Kuala. Hola, yo les deseo feliz año nuevo, que tengan mucha paz, abundancia y sobre todo mucho dinero. Y salud, sobre todo. Muchas gracias. Bueno, felicitamos juntos al año nuevo en China. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!